Avanza Tamaulipas en combate a corrupción, INEGI. De acuerdo a la más reciente encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental que realiza el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el estado de Tamaulipas se convirtió en la segunda entidad del país con menor tasa de prevalencia de corrupción. El documento muestra una reducción de un 4.9% en la percepción de actos de corrupción del 2017 al 2019, colocando a esta entidad 5.9% por debajo del promedio nacional, que es de un 87%. Deben respetar protocolos contra COVID-19, ciudadanos de Altamira, Madero y Tampico, derivados de la cuarta reunión intermunicipal de enlaces en atención a la contingencia sanitaria del COVID-19 en la zona sur del estado. La comunidad de esta región fue exhortada a respetar los protocolos de salud y seguridad. Esta mesa de trabajo continua, de supervisión y acuerdos es promovida por el gobierno de Tamaulipas, agrupando a los representantes de salud, seguridad y protección civil de los municipios de Tampico, Altamira y Ciudad Madero, coordinados los trabajos por secretarios estatales que fungen como enlaces. Llevan apoyos alimentarios a cada rincón de Altamira, continuando con las acciones que garantizan el bienestar de la población ante la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19. La alcaldesa Alma Laura Amparam Cruz, junto a la presidenta del sistema de Altamira, Alma Laura Hernández Amparam, beneficiaron a más comunidades rurales mediante apoyos alimenticios. En primera instancia, la jefa edilicia y la presidenta del voluntariado distribuyeron despensas con productos de la canasta básica y paquetes con carne de res en elegido Providencia y Naranjos, contribuyendo de esta manera a la economía de los sectores más vulnerables. Aún sin resolución de denuncias contra pasada administración, el área jurídica del gobierno de Madero está a la espera de que la Fiscalía Anticorrupción dé una determinación por parte de las dos denuncias contra la administración pasada. Ante el faltante de bienes y la aplicación de obras en Lagunas, el encargado de la dependencia Alfredo Campos señaló que solo tienen conocimiento de que los exfuncionarios ya dieron sus declaraciones, así como presentar sus pruebas. Mejora el DIF municipal los centros de atención y servicio, a fin de constatar que los trabajos de remodelación en el Centro de Rehabilitación Integral se lleven a cabo. En tiempo y forma, la presidenta del sistema DIF Tampico, Aida Férez de Nader, efectuó un recorrido por dicho centro, en donde se brinda atención a pacientes con algún tipo de discapacidad temporal o permanente que requieren terapia física.